La brujería es un término que abarca un amplio rango de prácticas mágicas y esotéricas que han existido a lo largo de la historia en diversas culturas. En su esencia, la brujería implica el uso de energías y fuerzas naturales para influir en eventos, lograr objetivos personales y conectar con lo sobrenatural. Los practicantes de la brujería pueden realizar rituales, hechizos, invocaciones y otros actos que buscan manifestar su voluntad a través de la manipulación de las fuerzas cósmicas y espirituales. Magia blanca. La magia blanca es un enfoque mágico que se fundamenta en la ética y en el bienestar general. Se centra en el uso de energías positivas y en la realización de prácticas que buscan beneficios para uno mismo y para otros. Los practicantes de magia blanca a menudo se alinean con la naturaleza y buscan la armonía con el universo. Los rituales y hechizos de magia blanca tienden a estar enfocados en objetivos como la curación, la protección, el amor y la prosperidad. Magia negra. La magia negra es un enfoque mágico que involucra la manipulación de energías negativas con el propósito de causar daño, controlar la voluntad de otros o lograr objetivos egoístas. A menudo se asocia con la invocación de seres oscuros o espíritus malévolos. Los practicantes de magia negra pueden llevar a cabo rituales y hechizos que buscan infligir sufrimiento, venganza o manipulación a otros. Diferencias y consecuencias. Enfoque y ética. La magia blanca se basa en principios éticos y busca el bienestar y la armonía. La magia negra puede carecer de restricciones éticas y se enfoca en objetivos egoístas o dañinos. Intención. La magia blanca tiene una intención positiva y constructiva. La magia negra busca objetivos perjudiciales o egoístas. Energía. La magia blanca trabaja con energías positivas y constructivas. La magia negra puede involucrar energías negativas o destructivas. Consecuencias a corto, mediano y largo plazo. Brujería. Las consecuencias de la brujería pueden variar ampliamente según la práctica y el enfoque del individuo. A corto plazo, los rituales y hechizos pueden generar resultados inmediatos, aunque pueden ser difíciles de medir objetivamente. A mediano plazo, el practicante podría experimentar cambios en su perspectiva y conexión con lo espiritual. A largo plazo, la brujería puede influir en la forma en que la persona interactúa con el mundo, promoviendo una comprensión más profunda de las energías y los ciclos naturales. Magia blanca. A corto plazo, los rituales de magia blanca pueden proporcionar sensaciones de paz y bienestar. A mediano plazo, los practicantes pueden notar mejoras en áreas como la salud, las relaciones y la prosperidad. A largo plazo, la magia blanca puede ayudar a desarrollar una conexión más profunda con la naturaleza y con las propias intenciones positivas. Magia negra. Las consecuencias de la magia negra pueden ser más complejas y peligrosas. A corto plazo, los rituales pueden parecer efectivos para lograr objetivos egoístas o perjudicar a otros. A mediano plazo, podrían surgir complicaciones y efectos secundarios no deseados como sentirse consumido por energías negativas. A largo plazo, la magia negra puede tener un impacto negativo en la vida del practicante, causando aislamiento social, problemas de salud mental y consecuencias kármicas. Relatos y testimonios. Brujería. Un practicante de brujería relata cómo realizó un ritual para atraer energías positivas en su vida. Después del ritual, comenzó a notar una serie de sincronías y eventos favorables que lo llevaron a creer en la efectividad de su práctica mágica. A medida que continuó explorando la brujería, encontró una mayor conexión con la naturaleza y una comprensión más profunda de las energías que lo rodeaban. Magia blanca. Una persona compartió su experiencia al realizar un hechizo de magia blanca para mejorar su autoconfianza. Después de realizar el hechizo, comenzó a sentirse más segura de sí misma en situaciones desafiantes y notó una mejora en sus relaciones interpersonales. A medida que siguió trabajando con magia blanca, encontró una conexión más profunda con su intuición y una mayor capacidad para manifestar sus deseos positivos. Magia negra. Un individuo narró cómo se involucró en la magia negra para obtener venganza contra alguien que creía que le había perjudicado. Después de realizar un ritual oscuro, notó que la persona comenzó a experimentar problemas en su vida. Sin embargo, con el tiempo, el narrador comenzó a sentir una creciente sensación de malestar y angustia. Sospechaba que sus propios actos habían desencadenado una serie de eventos negativos en su vida. Finalmente, buscó formas de revertir lo que había hecho y encontrar paz. Estos relatos y testimonios ilustran las experiencias variadas y a menudo complejas asociadas con la brujería, la magia blanca y la magia negra. Cada práctica tiene sus propias implicaciones éticas y espirituales, y los resultados pueden depender de factores individuales y contextuales.